Madrid es una ciudad que está totalmente llena de vida. Madrid está llena de gente innovadora, está llena de locales que han decidido que por qué no se puede comer y escuchar música a la vez, y por qué no se puede comer y luego levantarse y bailar, porque eso no es posible. Bueno, pues todos esos locales lo ven posible, nosotros lo vemos posible, nos gusta que Madrid esté vivo, pero sin embargo nos estamos dando cuenta porque nos lo están diciendo y porque las ordenanzas son así, que este ayuntamiento se está quedando totalmente atrasado, que este ayuntamiento no está contemplando esas nuevas realidades, esas ganas de innovar que tienen los madrileños. La normativa es totalmente antigua y todo esto no lo permite. En Madrid no es posible comer en un sitio y bailar en el mismo sitio, no tiene sentido. Creo que eso debería ser Madrid, que un ayuntamiento tiene que acompasar la realidad de los madrileños y eso es lo que vamos a proponer aquí en Madrid. ¡Gracias!